Buenos días, queridos amigos de mi corazón. Volvemos con otra humilde lectura del libro de los Mediums, un libro escrito para Allan Kardec y los espíritus. Son muchos los dispositivos que se utilizan para la psicografía. Hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas se necesitan para operar estos dispositivos? Y bueno, siguiendo la lectura, en vez de la cesta, algunas personas se valen de una especie de mesa en miniatura hecha a propósito de 12 a 15 centímetros de diámetro por 5 a 6 de altura con tres patas a una de las cuales se adapta el lápiz. Las otras dos son redondeadas o se les agrega una bolita de marfín en el extremo para que se deslicen más fácilmente sobre el papel. Otros se valen simplemente de una tablilla de 15 a 20 centímetros cuadrados, triangular, rectangular u oval. En uno de los bordes hay un agujero oblicuo para introducir el lápiz. Colocada en posición de escribir, la tablilla queda inclinada y se apoya en el papel por uno de los lados, que a veces está provisto de dos rueditas para facilitar el movimiento. Esos dispositivos, por otra parte, nada tienen de definitivo. El mejor de ellos será el que resulte más cómodo. Con cualquiera de esos aparatos, casi siempre son necesarios dos operadores, pero basta con que solo uno de ellos esté dotado de la facultad mediúnica. El otro colabora únicamente para mantener el equilibrio del aparato y aliviar el cansancio del médium. Y bueno, hoy terminamos nuestra lectura. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos. Dios los bendiga a todos.